¿Qué es lo que dice este calumniador profesional de Adala Bucarán? Correa cenó anoche en la casa de Juan Rivas, el gran capo de los seguros de Correa, y el show lo dio Alberto Cortés. Trinitaria, aniñado, ni sabe escribir, porque si quiso decir aniñado, es otra cosa, no es aniñado, sino aniñado, para decirle ignorancia de este pobre hombre, aniñado bufón. Bien, ¿no? Otro tuit de Bucarán sobre el mismo asunto. 300 carros de lujo, creo que éramos 20 personas, ni entran en la ciudad, creo. El gran ladrón de seguros, Juan Rivas, que deposita todos los meses los millones en Suiza, festejó a su socio Correa Noche, era una cena en honor a Alberto Cortés, digamos. Trinitaria, más rápido cae un mentiroso que un ladrón. Lo debe saber Adala, porque él es mentiroso y ladrón, entonces debe saber que cae primero, ¿no es verdad? Correa estuvo en la mansión de mafioso Rivas, se gastaron más de 100 mil dólares en orgía, y no me invitaron. Me fui antes. Qué insulto, ¿no? Qué insulto a una familia honorable, a la casa en que nos recibieron, ¿no? Esta gente no tiene escrúpulos, no tiene pudor, no tiene moral, difamadores profesionales. Felizmente, como dijo el hijo de un buen amigo, hijo de 16 años, cuando lo vio este tipo en uno de esos tantos videos en internet, nos dijo, oiga, ¿quién es ese viejito que habla y que ni se le entiende? Eso es lo que piensa la juventud de esta pobre basura de la historia, Adala Bucarán. Y por supuesto, empiezan los comentarios en Twitter, en base a las mentiras, ¿no? Alexandra escribe, Alec Cárdenas, supongo que es, Alexandra Cárdenas, nada de malo ser pelucón, cenar, tomar vino, ah, pusieron champán, no hubo champán, no hubo nada. De partir con el famoso Alberto Urté, lo malo es decir que estás en la Trinitaria, yo no sé quién les ha dicho eso, después me fui a dormir a Bastión Popular, pero no sé quién les dijo que estaba en la Trinitaria. A ver, sigamos, Anderson Boscán, este Roque Ríos, Anderson Boscán es periodista y se presta a estas tonterías, a estas porquerías, esa es la clase periodista que tenemos. Y el Machi se fue de fiesta de 100 mil dólares, con Alberto Cortés, en la casa de Juan Rivas, gerente de Seguro Sucre, langosta, champán, bueno, si brindaron no me dieron a mí, qué pena. Trinitaria, cuento, aquí está una de las fotos de anoche con champán, mal escrito, y el show internacional, show internacional, los oligarcas, miren cómo está Alberto Cortés, informal, porque era un invitado más, era un homenajeado, los oligarcas correr Rivas burlándose los pobres. Toda una mentira en base a las calumnias de un difamador profesional como Adalá Bucarán Ortiz. Gracias a Dios, a esta gente que tanto daño le ha hecho a la República, esta gente que no político es tremendamente dañada, y no personal, aún más dañada, difamadores profesionales, chantajistas, cobran por lo que callan y cobran por lo que dicen. Gracias a Dios, a esta gentuza, el pueblo ecuatoriano, una vez más, la gente roda las urnas, compañeros.